Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina Que no la puedo arrancar Como no tenía conciencia Y era una mala mujer Se marchó con mis querencias Para nunca jamás volver A la orillita del río A las sombras de un piru Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía el agua Cuando yo la empecé a besar Y así fuiste mía Mujer ladina Música Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía el agua Cuando yo la empecé a besar Música 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 Música